Esto es Mario y los códigos Ey, ey Te está saliendo cara haber chupado del bote Yo me gano en lo mío, estoy cambiando el enfoque No te miento, no hay miedo al roce Pero a ninguno de los míos me lo toques Te está saliendo cara haber chupado del Yo me gano en lo mío, estoy cambiando el en No te miento, no hay miedo al roce Pero a ninguno de los míos me lo toques Cuéntale, aquella vez ¿Qué pasó cuando nos vimos? ¿Qué pasó? Ni lo sé Me trataste como un desconocido ¿Y ahora qué? ¿Dónde estás? Siempre diciendo que tú eres mi amigo No te vi, nunca estar Donde yo necesitaba un abrir Si tanto ladras vas a morder Pado asunto por la calle y vienes a resolver Si canto callas hasta perder Empezamos en España soñando con UK Estoy hasta empezando a doler, joder Doy dos pasos, vuelvo a retroceder Mira atrás con yo voy, do it again, do it again Y es que esta vida no para de dar golpes Donde menos te esperas corresponder Te lo juro que no paro sin mi nombre en el top ten Fuck them, de los demás que os den Ey, en su curva en líneas del horizonte Y en sus ojos de rayas con eyeliner Viniste a dar el cante y yo me fui y no cante Y otra vez lo hicimos Cometimos errores y aprendimos Echamos una mano al vecino Pero ellos no cuantos han quedado en el camino Yo sigo Porque tengo claros mis objetivos Nunca diste igual enemigo En mucho menos si antes ha comido conmigo Tengo a la gente opinando de mí Y yo que sigo pendiente de ti Gané tres seguidas como Cinedine Me piden que cambie Pero soy así Que a mí me engañaron Yo nunca me fui Que sigue pendiente lo que prometí Por ti, por mi abuelo Por mí, por mis huevos Que le prendo fuego a todo el país Quien haciéndome el vaso y pon otro ron Hasta los casos aquí en el bajón Sé que me pasa y pierdo el control No me hagas caso Llámame el amor Sigo normal, de mal empeoro Ojera marcas y quema el pulmón Sin ganas de na' y con ganas de dos Mato ojalá que da lo mejor Rompo todo lo que estoy construyendo Siempre he vivido con esto Solo escribo lo que no te cuento Soy de todo menos buen ejemplo No soy perfecto, pero lo bueno está dentro Veo ese culo y me centro Mami, me encanta Muevelo lento Ponte de espalda, párame el tiempo Ayuda a los míos, mané Que no soy el mismo, lo sé He visto a mi madre llorando A mi padre toser Yo no escribo drama si no lo pasé Nos faltó dinero pero no la fe Siempre supimos qué hacer Tengo los códigos y el recorrido Siempre caemos de pie Siempre caemos de pie Estás con los ojos abiertos, bro Están cobrando hasta el oxígeno Bajando el salario en lo mínimo Y envenenando el cielo de químicos Haciendo estrol, tomando el control De nuestro estado anímico Ando buscándome el pan sin plan Sin nada en un estado crítico Tenemos que escapar de la realidad Tú y yo sin ningún plan Tenemos que afogarnos y mirar atrás Repartir la mitad Comida, dinero, el cora de bueno Y la mala cara de criminal Ibuprofeno, la mente, veneno Aguantando el frío sin tiritar Sin tiritar Hemos metido la mano en el fuego Un familiar en el vis-a-vis visitando tal ego Entramos a matar Todo en la línea, no hay fuera de juego Ni una mentira, ya nos conocemos Dame gasolina, motores por 500 Tanto la media como una Skull Subo hardal en el ascensor Focan la bobo y al Interpol Los humanos contra robots Somos pelis sin director La P, la M, la P, la rompe en el ojo de alcohol Y la No hay fuera de juego Pero no hay fuera de juego Gracias.